Aquellos ojitos verdes Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde andarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde andarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Vuela, vuela, pajarillo, pero si a mi vida vuelves Ha de ser con dos ojitos, pero tienen que ser verdes Ay, 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 ¿dónde andarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde andarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Ay, 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 ay